Esta es la tercera parte del tutorial de mecanizado en CATIA B5. Para continuar con nuestra operación vamos a agregar una nueva herramienta. Entonces primero seleccionamos la herramienta ya existente, vamos a ir a insertar, operaciones auxiliares, cambio de herramienta y en este caso vamos a utilizar de nuevo una herramienta del tipo Endmill. Damos clic aquí y queremos utilizar una herramienta con un diámetro de la cabeza de 10 milímetros, tal como está aquí en el nombre, entonces la vamos a dar a aceptar. Para las operaciones que vamos a utilizar vamos a definirla como tipo Pocketing, es decir, vamos a hacer un agujero que no es de forma redonda sobre las caras de la pieza. Entonces seleccionamos la herramienta, luego vamos a la operación y se nos abre el siguiente menú. En este menú vamos a definir varios parámetros. Primero vamos a modificar el tipo de Pocket que vamos a hacer desde un Open Pocket a un Closed Pocket. Quiere decir que es un agujero inscrito en cuatro paredes. Entonces vamos a darle clic derecho a la pared, vamos a darle By Boundary of Faces, seleccionamos y como tenemos el bloque del material por fuera, vamos a ocultarlo primero, vamos a dar doble clic en el espacio, volvemos a la cara, al menú, vamos a dar clic derecho y ocultamos el bloque. Ahora sí vamos a repetir la operación, clic derecho, vamos a dar By Boundary of Faces y vamos a seleccionar esta primera. Damos clic aquí, nos aparece ya una guía, doble clic y volvemos. Vamos ahora a seleccionar la cara del fondo donde va a estar el pocketing, seleccionamos aquí y seleccionamos la misma y ya tenemos casi definida la operación. Por último vamos a definir el borde superior y vamos a definir todo el borde de la pieza. Listo, ahora podemos simular el mecanizado con esta opción de aquí y vemos como Catia nos va a crear ya la primera trayectoria de la herramienta. Vamos a ir al video, vamos a rebobinar la animación y la reproducimos. Aquí vemos como la herramienta primero nos va a desbastar la cara superior del bloque como lo hicimos en el tutorial anterior y ahora cambia la herramienta, ahora es de color azul y vamos a hacer el primer pocket que acabamos de definir. La trayectoria de la herramienta por defecto viene configurada como helicoidal. Para acelerar un poco el proceso utilizamos de nuevo el scroll o también podemos acelerarlo aquí. Si corremos la barra, él va a hacerlo un poco más rápido. Listo, ya, terminamos la simulación. Devolvemos la barra, su punto inicial y le damos en ok. Como estamos satisfechos con la operación realizada, vamos a darle ok. Y vamos a expandir este menú. Aquí vamos a encontrar el pocketing. Nos vamos a parar sobre ese pocketing y vamos a agregar otro más. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiarlo por un pocket cerrado. Vamos a dar clic derecho, By Boundary of Faces. Vamos a seleccionar el segundo. Doble clic. Vamos a seleccionar la cara del fondo. Aquí tenemos la cara. Vamos a seleccionar el borde superior. Aquí tenemos el borde superior. Y vamos a hacer una simulación con los dos pocketing. Vamos a ir al video de una vez. Abrimos un poco el zoom aquí. Y vamos a rebobinar la animación. Y luego vamos a reproducirla. De nuevo comenzamos con el desbaste de la cara. En color verde. Y luego vamos a ver como Katia nos va a simular las dos operaciones de pocketing. De nuevo podemos acelerar un poco el proceso. Y notamos que en la transición entre las dos operaciones tenemos un error. ¿Por qué? Porque la herramienta atraviesa la pieza, lo cual no puede ser así. Vamos a modificar esto. Entonces vamos a ir a esta opción que me permite modificar la trayectoria de la herramienta antes y después en el approach. Y retract antes y después de ejecutar la operación. Entonces vamos a darle clic derecho en approach. Vamos a activarlo. Y en estas opciones vamos a darle un movimiento axial. Entonces sobre el eje Z vamos a darle doble clic aquí. Y vamos a definir que la herramienta va a aproximarse desde 100 milímetros de altura. Le damos ok. Y lo mismo para retract. Lo vamos a hacer activar. Vamos a modificar esos 10 milímetros por 100. Le damos ok. Vamos a darle ok en esta. Y también vamos a modificar el primer pocketing. Le damos doble clic. Vamos a modificar la trayectoria. Lo mismo. Vamos a dar en approach activar. Un movimiento axial de 100 milímetros. Le damos clic en ok. Y luego en el retract vamos a activarlo. Y lo mismo le damos un movimiento axial de 100 milímetros. Muy bien. Vamos a dar clic en ok. Vamos al segundo pocketing. Doble clic. Y vamos a simular las dos operaciones. Y miramos que en la trayectoria al inicio. Vemos los 100 milímetros del movimiento de la herramienta al inicio. Y luego también al final. Vamos a simular el video para ver como queda. Abrimos un poco el zoom. Vamos a reproducirla. Ya vimos la cara verde desbastada porque tenemos la velocidad mucho más rápida. Y vemos que ya no presentamos el error. Al final la herramienta sube los 100 milímetros tal cual como queríamos. Listo. Le damos clic en ok. Vamos a agregar ahora otra operación de pocketing para el tercero. Vaciado que vamos a hacer. Lo mismo seleccionamos pocketing 2. Y seleccionamos de nuevo pocketing para ponerlo debajo. Otra vez vamos a darle un contorno cerrado. Vamos a seleccionar las caras. Doble clic. Vamos a seleccionar el borde inferior. Y vamos a seleccionar el borde superior. De la misma manera de una vez vamos a configurar. El approach y el retract. Como vemos que desde antes ya lo habíamos configurado. Aquí se mantienen las dos opciones con los 100 milímetros. Vamos a simular ahora todo el proceso en el video. Vamos a hacerlo un poco más lento para poderlo apreciar bien. Rebobinamos la animación. Y le vamos a dar reproducir. Vemos como hacemos el primer vaciado. Vamos en el segundo vaciado. Ya no tenemos ese problema que interfiere con las partes de la pieza que no deben ser mecanizadas. Y luego se va el tercer vaciado. Muy bien. Vamos a darle clic en ok. Y vamos a modificar otro parámetro. Cuando estamos mirando. Vamos a mirar la trayectoria. Una trayectoria helicoidal. Y podemos en esta opción. En esta pestaña axial. Podemos pasar. Podemos modificar el número de pasadas. En este caso. Quiero que sean tres pasadas de la herramienta. Entonces en tres niveles. Vamos a mecanizar. Vamos a darle clic en ok. Y vamos a modificar. También en los otros dos pocketing lo mismo. En la pestaña axial. Ponemos tres. Y en el pocketing uno. También vamos a poner tres. En la pestaña axial. Vamos clic en ok. Y en el último pocketing vamos a visualizar la simulación. Vamos a bajarle toda la velocidad. Vamos a ir al video. Y vamos a ver como la herramienta va a pasar tres veces. Para lograr hacer la operación que le hemos asignado. Es un poco más lento. Pero ciertos procesos industriales requieren mayor precisión. Entonces por esta razón. Le asignamos tres pasadas. Vamos a acelerar un poquito. Ahí ya tenemos. Una velocidad mayor. Ahí la herramienta terminó la primera pasada. Y comenzó la segunda. Terminó la segunda. Y va a comenzar la tercera. Vamos a acelerar otro poquito. Ahí está la tercera pasada. Va a empezar la segunda operación de vaciado. Ahí está la primera pasada. Y la tercera pasada. Comenzó la segunda. Y la tercera pasada. Vamos a la tercera operación. La primera pasada. La segunda. Y la tercera. Como podemos observar. Cada vez que simulamos. Nos está tomando mucho tiempo. Porque ya tenemos varias operaciones. Asignadas. Lo que podemos hacer es. Con este icono. Vamos a guardar. La simulación hasta este punto. Para que. A medida que vayamos asignando más operaciones. No tengamos que repetirlas todas. Entonces vamos a guardar aquí. Listo. Me dice que ya lo guardamos. Le damos clic en. Ok. Y. Ok. Ahora vamos a asignar una nueva. Antes de eso. Vamos a. Notar. Que en la última operación. Donde guardamos. Aparece. Este icono azul. Que quiere decir que hasta ahí. Fue guardada. La simulación. Ahora sí. Vamos a asignar una nueva. Operación. Que. Es el contorno. Vamos a. Mecanizar el contorno de la pieza. Entonces vamos a. Utilizar esta. Profile Contouring. Vamos a. Darle clic aquí. Y lo vamos a agregar debajo del pocketing que tenemos. Entonces aquí. Tenemos que asignar. Este borde. Vamos a asignar el borde aquí. Entonces el borde va a ser. Este. Y giramos la pieza. Asignamos este del otro lado. Tenemos que verificar que la flecha. Queda hacia atrás. O hacia afuera. Perdón. Vamos a dar doble clic. Y volvemos a la ventana. Y ahora vamos a asignar la base. La base cual va a ser. La parte inferior de nuestra pieza. Listo. Ahora sí. Podemos simularla. Vamos a simularla. Vamos a hacer el video. Y vemos. Que ya. Tenemos avanzado. Nuestro mecanizado. Vamos a bajarle la velocidad. Y vamos a. Reproducirlo. Vemos como la herramienta. Va a seguir el contorno de la pieza. Y lo va a liberar del bloque de materia prima. Aquí tenemos dos problemas. Primero. La forma como. La herramienta ingresó al material. Nos va a generar un inconveniente. Y segundo. No. Queda completo. El contorno. Entonces. Que vamos a hacer. Vamos a modificar. Esto de la siguiente manera. Vamos a ir. Darle ok. Ok. Y vamos. A volver. A la ventana de configuración. Entonces. Primero. Vamos a seleccionar el tipo de pasada. Le ponemos one way. Y. En. En. El número de pasadas. Lo vamos a configurar aquí como dos. Y luego. En. Las operaciones de la herramienta. En approach. Vamos a activarlo. Y vamos a darle un movimiento axial. De 100 milímetros. Le damos clic en ok. Y luego vamos a simularlo. Muy bien. Vamos a ver el video. Vamos a reproducirlo. Vemos como la herramienta. Hizo un movimiento de acercamiento diferente. Vemos como completa el contorno. Y. Vuelve a hacer otra pasada. Que delimita mejor. Nuestro contorno. Bueno. Damos clic en ok. Damos clic en ok acá. Y. Ya tenemos. Todo nuestro proceso de manufactura. Culminado. Con. Dos herramientas diferentes. Vamos a ir a guardar. Vamos a aceptar. Y de esta forma. Terminamos el tutorial 3. Y todo el proceso. De la simulación. De la simulación. De la simulación. De la simulación. Utilizando. Katia B5.